Acaba de llegar la primer carroza que va a participar de la fiesta de los estudiantes. Vamos a hablar con los chicos del Centro Polivalente de Artes. Están esperando que venga también el colectivo que traía el resto de los chicos. ¿Tu nombre? Angelina. Angelina, sos carrocera. Contanos un poquito, bueno, la emoción que se vive por esta llegada de la carroza, por la participación en la fiesta. Obviamente. Estuvimos casi las segundas vacaciones de invierno con la carroza y, bueno, llegó la carroza como pudimos, se pudo, no nos tenían fe, pero sí se logró. Gracias a todos los carroceros, papás, mamás, los profesores, le damos muchas gracias. A la profe Vega, que no es profesora, pero se logró, se pudo. Y, bueno, dale las muchas gracias a la mamá que nos estuvieron aguantando, llevándonos la comida, exactamente. Y, bueno, esa noche, hoy, trasnochamos todas y, bueno, estamos sin dormir. Y, bueno, se pudo con la carroza. ¿Cómo es? Que anoche estuvimos todos pesados, estuvimos ahí a full. Las mamás estaban, que querían ayudar con todo y nosotros les dábamos todo lo que podíamos darle y ellas nos lo hacían rápido para que podíamos poner en la carroza. Fue lo más lindo que pudimos haber tenido. El apoyo de los papás fue lo mejor. Los directivos también fueron el apoyo del profe, de los profes asesores. A ver, profe, ¿su nombre? Moreno Nicolás. Bueno, profe, cuéntenos un poco, primero y principal, ¿cómo se portaron los chicos? Bueno, se han portado, pero de 10, ¿sí? Así que en eso yo no tengo, digamos, palabras de agradecimiento en este caso porque se han comprometido, hicieron lo que nosotros les pedimos. Por supuesto que me persiguieron dos meses, ¿viste?, para que sea profe asesor. Y, bueno, no me arrepiento, no me arrepiento porque esta gente, digamos, vale la pena y los chicos tienen un sentido de pertenencia impresionante y saben valorar lo que es el Centro Poligaliente de Arte. Bueno, profe, yo estoy obligado a hacer una pregunta que usted solo lanzó antes de salir al aire. Sí. Y, bueno, tengo la obligación de hacérsela porque no la puedo dejar pasar. ¿Es cierto que se come mejor en la carroza que en la casa? Se come mejor en la carroza que en la casa. No, no importa, mi señora sabe, mi señora sabe. Así que todo bien, todo bien, todo bien. También vuelvo a repetir un agradecimiento enorme a los papás que nos tuvieron, estuvieron presentes todo el tiempo, acompañando a sus hijos responsablemente. Y, bueno, agradecer también al equipo directivo, más allá de todo, ¿viste?, o sea, de que vivimos una situación muy crítica, pero, digamos, la familia siempre acompañando. Y, bueno, todo todo. Perfecto. La última pregunta, nosotros salieron del establecimiento, los chicos que estaban en clase salieron para despedirlos, los chicos de la Galo, la Valle también del jardín, esto les da un incentivo especial, ¿no? Sí, obviamente. Lo más que nada, hoy no hubo clases por el tema del día del maestro, profesores, y bueno, no hubo clases, pero sí le agradecemos a los chicos del jardín que nos estuvieron esperando, nos dieron jugo, nos dieron un montón de jugo y galletas. Así que muchas gracias a lo del jardín. Estás muy callado, ¿tienes algo para decir? Obvio. Aguante electro y tres años de carrocero, es la mejor experiencia que estuve desde el tercer año. Bueno, y bueno, voy a ver la carroza acá en la escultura. ¿Qué es la carroza? Contame un poquito. Se trata de los 50 años del colegio, bodas de oro, 50 haciendo arte. Diferentes cosas. Diferentes cositas. Tiene, por ejemplo, todo lo que es la parte de arte, la parte del circo, la parte de danza. Más que nada, algunos pueden decir que la Arlequina tiene como algo de danza, porque se ve como si estuviera bailando mientras tocaba. Perfecto. Bueno, nos adelantaron algo los chicos del Centro Polivalente de Arte. Primer carroza. Gracias, chicos, por acercarse. Primer carroza que está ingresando acá a la Ciudad Cultural. De a poco los que vinieron haciendo el aguante por la ruta y demás, trayendo resto de lo que es la carroza para terminarla ya aquí en la Ciudad Cultural, se han acercado. Atractivo para todos los que están pasando por la zona de la Ciudad Cultural, que obviamente quieren tomar todo lo que sucede en este preciso momento aquí en el lugar central de los desfiles de la fiesta de los estudiantes. A ver si nos despedimos con un cantito. ¡Nada! No entiendes nada No entiendes nada No entiendes nada Cuando ves la fiesta que se arma ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy del Poli! ¡Es un sentimiento que me apoyó para!